Te presentamos este increíble Kia Rio EX Sedan Modelo 2018 en color rojo. Esta unidad cuenta con motor 4 cilindros 1.6 litros, aire acondicionado, bolsas de aire, radio AM y FM con lector de MP3, con comandos de audio al volante, vidrios y seguros eléctricos, pantalla en tablero a color de 7 pulgadas. Llévatelo por $253,000 pesos. Ahora puedes ver gran parte de nuestro inventario en el canal de YouTube. Búscanos como CartOne Semi Nuevos y suscríbete. ¡Te esperamos!